Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión dibujé una chica estilo cartoon con un vestido elegante que fue para un draw in your style En esta ocasión fue con una paleta fría de colores morados, celestes y un color más cálido como el rosado, rojo Y bueno, aquí empezamos haciendo un sketch De la figura de la chica, su cara, los detalles, los labios Nos podemos dar cuenta también que las dimensiones van cambiando según para lograr la expresión En este caso estaba pensando entre hacer un vestido abombado y uno como más flojo y más cómodo otro más elegante y cambiando la postura de las piernas para que se viera como que estaba caminando y no la clásica Después seguí bocetando ya la figura del vestido viendo si iba a ser como con temática de nubes y demás El pelo Algunos pequeños detalles y empezamos con el color Decidí utilizar la misma paleta del desafío de ilustración y comencé por la piel, después el pelo y ahora el vestido Al inicio lo iba a hacer de color como rojizo entre un color como durazno pero después me di cuenta que necesitaba que resaltaran los colores y que se viera el contraste entre el color de la piel y el vestido Entonces Decidí que necesitaba un pequeño cambio pero antes de eso Pinté el pelo, le di textura Comencé con una base clara y después unos pequeños rayos oscuros de color morado Después la cara Algunas sombras Para definir sus pómulos Y su mentón Después empecé a difuminar partes del vestido Como para darle unas nubes Algo que se viera como mágico Y decidí poner el vestido Con un color más claro En este caso Un morado como fantasioso Las nubes les hice un degradado Para que se vieran así Como entre un rosado claro Y un blanco Y un beige Dándole algunos retoques al cabello Con unas luces de color celeste Y al mismo tiempo Algunos detalles en los ojos también Para que resaltara la mirada Luego Seguí trazando los zapatos Algunos detalles Y las líneas del contorno del cuerpo de la chica Para definir el área entre las piernas y el vestido Para que pudiera resaltar Luego tracé el contorno de las piernas Y también hice un degradado en los zapatos Para que se notaran más Al mismo tiempo Hice el contorno del pelo de la chica Para que se notara un poco más Y algunos rayos de color más oscuro Luego tracé la mano Que iba detrás del vestido Del lado izquierdo Y le hice unas uñas de color blanco Y algunos brillos Para que se viera aún más mágico Después terminé de darle detalle a los zapatos Con las nubes Y el degradé de las mismas Redefiniendo algunas sombras en el vestido Y terminando de pulir algunos trazos del mismo Si llegaste hasta esta parte del video Te lo agradezco Y si aún no te has suscrito Te invito a que te suscribas Agradecería a comentes Sería de gran ayuda Y sería un gusto saber que estás detrás de esta pantalla Y recuerda En la cajita de comentarios Puedes dejarme ideas temáticas De las que te gustaría ver ilustraciones Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!